No, tengo que protegerlo. ¡La migada! Dice que un edificio por donde él vive, se mudaron unas venezolanas radigosas. ¡Ay, pues! ¿Y qué pasó? Se están cocinando muchas cachapas allá arriba. Dice él que la envidia lo está matando. Pero ¿tú sabes por qué? ¿Y el chin puede se mover? Sí, puede se mover. No, lo grande del caso es como que la mujer de él la saluda y como que se ha hecho panita de ella. ¡Ay, qué duro! Sí, bloqueando bien temprano. ¿No, profesor? Y la vecina, te dicen vecino y la vecina para que sepa que también está pendiente de la esposa. Señores, don Joaquín Lleada me está escribiendo. ¡La Joaquín Lleada! ¡Nuestro amigo! No sé si alguien le puede decir a Joaquín porque ya Joaquín está cosiendo, ¿verdad? El Festival del Humor sería ya esta... el tercer Festival del Humor y me está mandando nombres aquí y eso va a estar de primera, ¿eh? Bien. Pues yo lo puedo decir porque si es... ¿Verdad? Dito, dito. Suelta todo. ¿A final de cuentas el anfitrión soy yo? ¡Claro! ¡Otra vez Jochizando! Por tercer año... Y siendo coherente, tú todos lo dices. Él y los conductores. A ti gente puede dar secreto porque tú todos lo sueles. Pero me está gustando, me está gustando la cartelera. Dito, dito, dito. ¿Digo dos? Sí, dito. Sí, profesor, digo dos. Dí tres. Mañana díselo. No, te voy a poner dos. No, te voy a decir dos. Vamos a ver. Viene Alexis Valdés. ¡Muy duro! Y acaba de confirmar en este momento... ¿Quién? Fernando Arau. ¡Bien! ¡Guro, Fernando! ¡Nuestro cuate! Estamos muy bien ahí. ¡Nuestro cuate! ¡Nuestro cuate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nuestro cuate! ¿Eh? ¡Suchuvi-dubi! ¡Ay, sí, nuestro amigo! ¡Qué chulo! Para mí un visto es que ya lo vi. ¿Eh? Como que bebe... ¿Cómo así? Venga y verano Ya me voy para Cuba Si hago dinero Ya me voy para Cuba Ya lo sabe A propósito de edificio De lo que estamos hablando aquí Me mandan una nota Que hay un edificio de aquí de la capital Dice que en caso de incendio Favor de salir del edificio Antes de subirlo a Facebook Está muy bien Y antes de subirlo a las redes Señores porque todos lo quieren subir Todos a las redes Mira me estoy quemando aquí en estos momentos Salga Se está quemando mi casa Mira que incendio más bonito Mira como está en esos muebles cogiendo candela Venga a ver la sala La habitación de los hijos míos Mira como está cogiendo candela Pero es verdad Si alguien sabe por donde yo puedo salir No, no, no O peor aún Por aquí es que yo voy a salir Yo voy a salir por ese Por ese Por ese pasillo ¿Dónde lo vieron el pasillo? Que chulo está Pero miren el fuego Usted me trancó el pasillo Se me trancó el pasillo Se me trancó el pasillo Se me trancó el pasillo En caso de incendio De accidente Salga Antes de subirlo a Facebook No sé por donde voy a salir Si por la puerta principal O por ahí por la ventana Comenten abajo Salí de una o salí de dos No me va a entender Porque yo no lo estoy leyendo Puso una encuesta en Twitter Me dice Ana Paula Profesor Que ella es víctima De un vecino Que se ha quejado Porque ella se pone taco A las seis de la mañana Y que ella dice Que vivir en edificios Es un ejercicio de paciencia Ajá Sí, sí Y de tolerancia Pero en medio del huracán Salió un vendugo a grabar Uy Estamos aquí Mira cómo está Están estas manos Todas las palmas cayéndose Mira cómo está el edificio Pero pero El caso de Ana Paula Eso es envidioso Que te se Ay Pero ella vive sola Y ella es sola Ana Paula Sí Totalmente Mi perro 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 Sí, pero lo que pasa Es que la inflexión Le diste una inflexión Medio complicada Ah, Ana Paula Doña Chicha vive sola Y tú nunca la vas a agrociar Mi amiga No, 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 no Te vayan Yo mando a Esteban Que le abra ¡Este! Ya yo llego Ya yo llego A Ana Paula Le está dejando crecer el cabello A Esteban Que le cayó un sudor ¿No? ¿Eh? ¿Se está dejando crecer el cabello a Ana Paula? ¿Es verdad? Sí Sí, sí Tiene pelo muy lindo Yo la llego a ver con Rizo Sí ¿Sabes que yo Los taco Una pala a ustedes mucho Porque ella hace mucha pierna Entonces es una potra Ajá De paso fino ¿Pero? Sí Ya le dijo la potra Es un paso fino De paso fino Hay que decirle potra Ya es tu mocho Ana Paula está tomándose un momento De su vida para descansar Una pausa Siempre es buena una pausa Una pausa de 10 años Una pausa en el camino Mira Mamota Sound Dice correctamente Siempre en los ascensores En los edificios Ahí que ponen los memorándum Reuniones Sí, sí Que se yo Quiero que no pagan también La no paga Sí Oye En el edificio que tú estoy ahora Hubo un tipo Que puso una mala palabra Y no había Van a tener que cambiar la puerta ¿Qué le ha pasado? Brillo Pintura gris Y sale Es verdad Es verdad En los edificios Siempre hay una boña Que vive chequeando A la hora que llega Todo el mundo Una doña que ya está jubilada Es verdad En el edificio donde yo vivo Hay una doña que ya no cocina No cocina ni que con sazones Que no sean naturales Y ella maja ajo todos los días A las 8 de la mañana No Porque entonces Ya sale de su casa a las 11 Y antes de las 11 Tiene que estar lista A las 10 y 17 minutos Arranca Yo descubrí Yo no lo he dicho en el grupo En el edificio Para evitar Pero yo tengo un ecológico En el grupo En el edificio Un burro ¿Cómo así? Un ecológico Aquello de la cosa Sí A mí me dijeron Que queman solare Que queman solare Sí Entonces Él lo hace de madrugada Y a veces Él cree que no llega Él cree que no llega Él cree que nadie tiene reloj Y eso se siente Y más que yo salí de vida con solo Que por casa Yo decía No ese de fulano Porque se sentía Esa estaba mojada Un catador Porque se sentía Y el de madrugada Para el de veces La otra vez Lo voy a tirar En el mundial Lo voy a tirar En el grupo Porque está fuerte y mal Brawley Apaga eso Brawley 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 apaga eso Brawley Brawley ¿Cómo está jugando el bajo Aquí arriba? Todo bien Prébil Brawley En Villacosone La primera Se mudó un tipo Un deportivo Préndelo Préndelo Y cuando prendía Le boxeo ¿Cómo fue que te deportaron? Increíble Dios mío Ah, por eso fue Aló, Buenas Obligado a estar deportivo Bende todo Es un edificio Ey, Buenas Aló Bende todo, Brawley 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 brinda Uno brinda Aló, Buenas Buenas Oye, aprovecha las ofertas Buenas La Jocheta Ey, mi hermano Allá Oye, el que vive En un apartamento Viva alquilado Aunque sea tuyo ¿Por qué? Cada vez que llegan estos meses Hay que pagar Dic que siete mil pesos De mantenimiento Hoy Es verdad Siendo tuyo el apartamento Oye, eso no tiene madre Pero usted vive Increíble Viva lo que Buenas Correa de lo mío Bárbaro Allá Oye, papá Oye, papá Hoy sí ya rompió mi rutina Ya, porque yo no Yo no me voy a hacer vergüenza Con Joshy, ¿no? Oye ¿Cómo es? Que ya yo no me voy a hacer vergüenza Con usted Porque usted le rompe la rutina ¿Pero y por qué? Ok, dale Oye, el que vive en primera Es la casa dulce del barrio Claro, porque Por ejemplo Yo que viva en una cuarta Y usted vive en una primera Y que yo bregue el carro Una pieza o algo Yo no voy a subir para allá Y que A darme la mano Correa Oye, espérame una bola azul Ahí para darme la mano De una vez Breguay Uuuh, papá, papá Oye Breguay Uuuh, papá, papá Al de las primeras Que el conserje le pase el pote Para que le den agua Ay, sí Ay, yo corto Un doble litro Que den bien Adiós, mi hermano Al de las primeras Que todo el mundo le pregunta ¿A qué que vive fulano? Eso es Dios mío Esta toalla sanitaria Fue aquí Que la pidieron Anda, pal cara Dios mío Otro, 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 otro Esta nota la mandaron Por whatsapp Esta nota la mandaron Por whatsapp Esta nota la mandaron Por whatsapp Por whatsapp Por whatsapp Por whatsapp Esta nota la mandaron Por whatsapp Esta nota la mandaron Por whatsapp Esta nota la mandaron Por whatsapp Por whatsapp Por whatsapp Por whatsapp Por whatsapp El vecino mío Que vive en el paraíso del caribe Se cree que es el cantante Con ese karaoke Todos los días Dios mío Dios mío Los cariocas son una baila ¡Ay, de todo, de todo, de todo! ¡El mismo golpe!